La Súper Liga Pero sus rivales, Cosmos FC, tienen un pequeño e insidioso mensaje para los hombres de rojo Big Ball, dicen que eres el mejor, incluso hasta invencible Bien, pero te reto a que lo demuestres Ninja En un solo disparo al mediodía Solo en el mundo del viejo oeste de Buddy Watkins, la época más salvaje del oeste ¿Un desafío de penaltis? ¿Es un parque temático? ¿Tú qué dices, Big Ball? Vamos a probarnos, compañeros Big Ball Los guantes más rápidos del oeste Big Ball, ¿sí quieres enfrentar al Ninja antes de la final? Por supuesto, ser vaquero era la tercera cosa en la lista de mis sueños cuando era niño Después de ser guardameta Y... ¡un gran dinosaurio! Miren esto, Supapans ¿Lenny el Suparrayo? No lo había visto en años ¿Klaus? Encontré el traje en el sótano de Stricalandia ¿Por eso huele a que estaba podrido tu sándwich? No El sándwich lo tengo aquí La verdad, asco, loco Puedes guardar toda clase de cosas Entretenimiento Las riquísimas sodas Brislobia Y... ¡a mi pequeño amigo Giorgio! Busca un reemplazo de Lenny para la final ¡Ay, por favor, entrenador! De todos modos estaré en la banca No significa que no tengas que estar 100% concentrado para el partido El viejo oeste ¡Oh, vaya! Este es todo mi estilo de lugar ¿Qué te había dicho sobre ese disfraz? Lo sé, lo sé Pero es el mejor lugar para encontrar a quien será el Suparrayo Lenny Cuando les muestre las ventajas Habrá una fila muy larga para ser Lenny Ah, bien Hola, Supastricas Bienvenido a mi pueblo Aquí tienen Cortesía de la casa ¿Billetes, Boddy? La divisa oficial en el mundo del viejo oeste Ahora... ¡a divertirse! Cortesía de la casa ¡Oh, dos de los brazos disk time Son globos a goge favoritos, amigos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Argol! Tunes Todas las fuerzas ¡Ah! ¡Más tarde! ¡Fuero de rancho! Espacio de descanso del equipo. ¿Una malteada? ¡Sí! Eh... ¿Me darías una? Que sean dos. Soy la alguacil de los perros calientes. ¿Qué te trae por aquí, forastero? Busco a alguien que quiera ser Lenny, la botarga de Suparrayo. ¿Alguno de ustedes, mascotas, quisiera serlo? ¿Qué? ¡A favor, es un excelente trato! Muchos fans, una botarga con estilo, y mucho espacio para guardar sus cosas. ¡Miren! ¡Muchos volantes! Escucha, Lenny. Ser una mascota en esta final de la Superliga sería el sueño de cualquiera. Entonces, ¿cuál es el problema? ¡Él! ¡Él! ¡Muévanse, miserables disfrazados de perdedores! Estrella del Cosmos ¡La mascota oficial de la Superliga está entrando! ¡Oye! ¡Eso no fue muy gentil! ¿Y quién eres tú? ¡Lenny el Suparrayo! ¡Bueno, yo soy la mascota de entretenimiento más rápida que haya visto este pueblo! ¡La gran estrella del Cosmos! ¿Por qué no mejor te largas de aquí antes de que te avergüence? Tal vez lo haga. O tal vez te enseñe un movimiento tan eléctrico que solo verás estrellas. ¡Sí! Equipo del parque a sus posiciones. ¡El espectáculo está por comenzar! ¡Ah! ¡Esto no ha acabado! ¡Eso fue impresionante! ¡Jamás había visto a alguien enfrentar a la estrella de ese modo! ¡Tú vas a ser Lenny para la final, ¿o no? ¡Sí! ¡Y quiero que acabes con ese rufián de una vez por todas! Yo... no puedo. ¡Bravo! ¡Así se hace! ¡Bravo! ¡Así se hace! Y ahora, para la inauguración oficial del Mundo del Viejo Oeste, me enorgullece presentarles el desafío de un disparo a las 12 del día. ¡No! ¡Uיא! ¡Ninja! ¡No te falleció! ¡¡Ahh unemployment! ¡Ey, ¿ién la va de hay pruebas? ¡Oh! ¡Neinja! ¡Neinja! ¡Ey ¡¡¡Oy! ¡Ninja! 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 ¿Estás bien? Vi claramente la dirección de ese balón, amigos. No te preocupes por eso, amigo. Fue un tiro de suerte. Sí, supongo. El balón arreglado funcionó muy bien, amigos. Cuando yo les dé la señal, ustedes ya saben lo que deben hacer. ¡Ajiten sus sombreros y brinquen en sus asientos! Porque el partido más importante del fútbol llega ante ustedes como murciélago evadiendo la luz del sol. Creo que las metáforas que estás diciendo estás confundiendo las de contexto, Mac. Por favor, Brenda. Esta es la final de la Superliga. Tenemos que lanzar la casa por la ventana como si el mañana dejara de existir para siempre. ¡Empieza el juego y Ninja ataca de inmediato! ¡Qué disparo! Pero Big Boy está a la altura del gran desafío. ¡Hija! ¡Miren esto, perdedores! ¡Soy la estrella del cosmos! ¡Soy la mejor mascota que este pueblo haya visto! Ya es la segunda mitad y Cosmos ya está controlando el partido. ¡Pero hay un hombre que se interpone en el camino! ¡Pero hay un hombre que se interpone en el camino! ¡Es un muro inamovible con talentosa fuerza natural! Oye, Mac, ya basta. Nada de lo que te dices tiene sentido. No hagas una tormenta en un vaso con agua. Solo intento añadir sal y pimienta al platillo. ¡Yo cállate! ¡Denme una C! ¡Denme una O! ¡Denme una M! ¡Y luego una... ¡No necesito estar deletreando! ¡Soy la estrella del cosmos! ¡Bum! ¡Ka-pao! ¡Yeah! ¡Entrenador! ¡Tiene que dejarme ser Lenny! ¡Los fans lo necesitan! Creí que ibas a encontrar un reemplazo. ¡Lo intenté! Pero todas las mascotas temen enfrentar a la estrella del cosmos. Está bien. Pero te quiero de vuelta en los tiempos extra. ¿Hola? Si quieres saber la verdad, veme en el estacionamiento. ¿La verdad? ¿Eh? ¿Quién habla? Ningún equipo pudo anotar. Así que nos vamos a tiempos extras. Sí. Así es. En serio te pondrás así porque no me agradaron tus comentarios, Mac. ¿No? De repente, Superstritas vuelve a la vida. ¡Se ve prometedor! ¡Buen disparo de Tiger! ¡Pero lo detuvo el arquero! ¡Hay oportunidad para contraatacar! Pero Ninja tira para su portería. Extraño en él. Así es. ¿Por qué de pronto juegan a la defensiva? ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien por aquí? Aquí estás bien. El partido está arreglado. Cosmos ganará la final sin importar nada. ¿Cómo? Creo que ya dije demasiado. Si la estrella me descubre... ¡Espera! ¿Por qué estás ayudándonos? Porque me recordaste quién soy en realidad, Lenny. Soy la alguacil de los perros calientes. Aplico la ley. Estamos por terminar los tiempos extras y siguen empatados. Cosmos parece que desea irse a los penaltis. Pero su postricas no. Los hombres de rojo lanzan un último ataque. ¡Ah! 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 ¡Vamos! Log no tiene tiempo para el saque. Porque la final de la Superliga se decidirá en penales. ¡Sí! No lo entiendo. Cosmos buscó a toda costa irse a penales. ¿Y por qué decidirían hacer eso con el portero que tenemos? ¡Porque Cosmos está planeando hacer trampa! Klaus, ¿dónde estabas? Estaba averiguando la verdad. Y les traje unas rebanadas de naranjas. ¡Qué asco! Escúchenme, chicos. El juego está arreglado. ¿Y cómo? ¡Var, vol, mar! ¿El chico del martillo de fuerza es el recogebalones? Eso no puede ser una coincidencia, ¿o sí? ¿Y si eso no fuera lo único arreglado en el mundo del viejo oeste? ¡El espectáculo del duelo a mediodía! ¡Sabía que ese balón se había movido raro! Entonces Cosmos usará el balón arreglado para los penaltis. Pero, ¿dónde están escondiéndolo? ¡Nadie puede enfrentarme porque soy la estrella del Cosmos! ¡Brillo en el día y brillo por la noche! ¡Aquí vamos, amigos! ¡Todo se trata de quién podrá mantener la presión! ¡Es tu turno, hijo! ¡Que ninguno de los dos se mueva! ¡Shakes será el primero! ¿Le dará a su equipo un inicio esperanzador? ¡Sí, sí, sí, se hace! ¡Guau! ¡Es el turno para el Cosmos! ¡Y Bo se lanzó bien! ¡Pero no alcanzó a llegar al balón! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Finalmente apareciste! ¡Pensé que te pondrías demasiado amarillo para enfrentarme! ¡Ah, demuestra lo que sabes! ¡Mayormente soy rojo! Además, no importa cómo te veas por fuera, tonto. Lo que importa es lo que tengas en el interior. ¡Eso es lo que cuenta! ¡Ay, qué linda criatura! ¡A todos les gusta un lindo terroncito de azúcar! ¡No, no, 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 no! ¡No estás entendiendo! ¡El balón arreglado! ¡Sé bien que lo tienes ahí guardado! ¡Y vengo a quitarte ese balón! ¡Bien ejecutado por el matador! ¡Y Bo se lanza bien otra vez! ¡Y se acerca cada vez más para poder evitar un gol del rival! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué? ¡Fuera de mi camino! ¡No! ¡Me cansé de que siempre nos molestes! ¡Ya se acabó! ¡Danos el balón! ¡Ven por él! ¡Soy la estrella del cosmos! ¡No! ¡No! Supongo que ahora todo depende de los tiradores de penales. Van dos tiros en la tanda de penales. Y es el turno del capitán de Zupas Tricas. ¡Y eso es saber poner el ejemplo! ¿Cosmos podrá mantener esa racha? ¡Y Koro consigue! ¡Sí! ¡Quistin Tiger será el cuarto en la ronda de penales para Zupas Tricas! ¡Ventaja para los hombres de rojo en la final! ¡Así no se supone que debería de resultar esto! ¿Dónde está el balón que arreglamos? ¡Oh! Todo se resume en este penal. Si Big Ball lo ataja, el fuego se acaba. ¡Oh! ¡Parece que Ninja tiene un problema con el balón! ¡Suscríbete! ¡Supastrica! ¡Suscríbete! ¡Es todo bueno! ¡Supastrica se esclare! ¡Supastrica, son campeones de la Superliga! ¡Excelente! Creo que falta una cosa que hay que decir, Mac. ¿Y qué sería? ¡Supastrica se arrebató de la boca con la mandíbula caída a una aplastante victoria que quedará grabada en la historia del universo que nos mira. Y ese es un buen comentario, Brenda. Tengo que darte el crédito, Klaus. Fuiste muy buen Lenny. Entrenador, yo estoy aquí. ¿Y quién está en la botarga? Está la mejor mascota que haya conocido. Nadie merece ser Lenny tanto como ella. Gracias. Pero para mí siempre serás la alcuacil de los perros calientes. Oh, eso es muy dulce. Pero de hecho me llamo Rebeca. ¡Somos campeones! Jugaremos contra Supa Estricas en dos semanas. ¿Qué tienes para nosotros, Janine? Equipo tecnológico de última generación. Lo más reciente en camuflaje en el campo. Necesita aún más ventilación. ¡No! ¡Espera! ¡Apenas puedo! Hasta hicimos el uniforme de Supa Estricas para que ajustara en los hombros de Uber. ¡Sí! Pero por aquí está mi mejor trabajo. A Thor le dimos una dosis de cuestionamientos audio hipnóticos para ayudarle a superar su mayor miedo. ¡Hola, señor Thor! ¿Qué tal si hoy rasuramos un poco su bigote? ¡Jamás! ¿Acaso no tiene idea de cuánto se tardó para que me creciera así? Y esto es lo que pasará cuando diga la frase clave. ¡Reina de corazones! De hecho, me encanta la idea. ¿Y qué? ¿En qué nos ayudará a mantener hipnotizado a Thor así? Es que no será a él a quien vamos a hipnotizar. ¡No! Supa Estricas. El candidato Brislovia. ¡Santa! ¿Por qué? Porque el set de Brislovian es el ritmo más vomitivo que el universo conocido hubiera escuchado desde hace milenios. Por favor, Cool Joe. Los Pump Up de Berserkle podrían no ser moza. ¡Eso ni siquiera es música! Pero ayudan a Block a prepararse para los partidos. Está bien, está bien. ¡Marco! ¡Marco! Pero toma esto. Te los regalo. Lo que sea con tal de no volver a oír ese... ruido. Oye, ¿ese no es Thor de Iron Tank? No, Thor tiene bigote. ¡Mi bigote! ¡No puedo hacer que mi bigote, amigos! ¡Reina de corazones! Adoro mi nuevo estilo. Muy bien, chicos. Iniciando fase uno. Enterado, coronel. Identificando objetivos. Imaginen controlar al Capitán de Supas Tricas. Sería muy útil. Sabotear a Shakes acabaría con los goles que anota Supas Tricas. Tal vez. Aquí viene, viejo. A neutralizarlo. Impresionante barrida defensiva. ¡Nord Sol! ¡Aleja el peligro! ¡Los hermanos defensores! ¡Los hermanos defensores! ¿Un agente sedante en el corazón de la defensa de Supas Tricas? ¡Perfecto! ¡Gracias, Cool Joe! Nos salvaste de Pump Up the Versicle. Y esa fue la primera etapa, hermano. Voy a enseñarle a Block que hay más música que esa piltrafa ofensiva que escucha. Escuchen, chicos. Sus compañeros para el tour. Sexy Klaus y Norty Block. ¡Excelente! Los hermanos defensores. Disculpe, entrenador. Me encantaría ser compañero de Block. Su educación musical exige que esté con él las 24 horas. ¡Vargo! Está bien. Cool Joe, Dancing Rasta y Big Pop. No ronques, ¿quieres? ¡Responde, Bonai! Sí, coronel, señor. Informe actualizado de la fase 2. Es muy difícil respirar aquí. Porque siempre tengo que ser un árbol falso. Flores de cereza a la luz de la luna. Yo soy un árbol. Oye, ¿qué acabas de hacer? ¡Oh, mire! El equipo de vigilancia está en posición. ¡Oh, mire! ¡Oh, guau! Más fotos y podrías llenar tu álbum vacacional, Janine. Te daré tres puntos de diez por ese insulto. Pero yo tendré los diez puntos por saber administrar la audio hipnosis. ¡Excelente! Es hora de iniciar la fase 3. ¡Yo la iniciaré! Ahora, observa cómo hacen espionaje los verdaderos profesionales. Hazol el rado. Hello, Nemo, won't my name. Hello, on Sender. Hello, Nemo, won't my name. Estoy adentro. Oso. Usa la pista con la mayor cantidad de reproducciones. Eso no será problema. Solo tiene una canción. ¡Bárgol, bárgol, bárgol! ¡Relájate, hermano! Cargué algunas de las mejores canciones de todos los tiempos. O, como me gusta llamarlo, tres pasos para la iluminación musical. ¡Bárgol, bárgol! ¡Apresúrate! Es hora de empezar. Todo comenzó en 1770 con Vought Heaven. Eh, ¿no te refieres a Beethoven? ¿Ese vendido comercial? ¡Por favor! Las sinfonías de Vought Heaven son las originales. Luego iremos a mediados del siglo XX para el curso de improvisación de jazz con Dave Fidley Doha Davidson. ¡Bien hecho, Cool Joe! Acabas de hacer que la música Budi, Lee, D-Dub sea aburrida. Tienes que poner más atención, matador. ¿Ya te oí cantar? Ahora, una de mis grandes favoritas es de los maestros de los 70, Funky Sintesis. Estos hermanos, a luz del sol en puro ritmo groove. Acabó el calentamiento. Hay que practicar para el partido. ¡Hey, Block! Prepárate para el dulce sonido del balón goleando el fondo de la red. Muy bien, loco. A neutralizarlos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermados defensores! ¡Y Joe les trae la música! ¿Ves? No necesitas la piltrafa musical de Brizlovian. Mis buenos ritmos llevarán tu juego a un siguiente nivel. ¡Block se ve mejor que cuando jugó contra Palmentieri! ¿Estás seguro de que copiaste la pista audio-hipnótica? ¡Sí, claro! ¡Mi misión fue todo un éxito! ¡Tal vez tu hipnosis no funcionó! ¿Por qué no te relajas, Hubert? ¡Sí, estoy relajado! Oye, eso fue otro de tus trucos, ¿no es así? ¡También lo hipnotizaste! ¡Igual que a Bonai y a Thor! ¡Mévego! ¿Dónde está mi vida? ¡Reina de corazones! Ah, tal vez un poco, sí. A bloques, a quien necesitamos controlar, no a tus compañeros. Relájese. No hay forma de que llegue al partido sin haber oído antes la pista. Estoy listo para ganar. Estoy en buena forma. No permitiré un solo error. Muy bien, hermano. ¿Estás listo para un buen ritmo a contratiempo previo al juego? No, nada de pump-up de Breath Circle. ¡Vargo y Val! Tú lo quisiste. ¡Se acabó! Si Boat Heaven, Diddly Dohoop y los Funky Synthesis no te devuelven al camino de la buena música, es hora de invocar el poder de los maestros del rock progresivo, Dragon Lawyer. ¿Dragon Lawyer? Eso suena peligroso. Sí, en los oídos incorrectos podría serlo. Estos hermanos rompen cualquier frontera musical y estoy hablando de múltiples sellos de época, polirritmos, también contratiempos, el punteo musical, los solos con doble teclado. Creo que entendí solo dos palabras. Sí, Cool Joe. Necesitas un diccionario para principiantes de Brizlovian. No te preocupes por estos filisteos sordos de nacimiento. Dragon Lawyer te va a refrescar la cabeza. Bárgol, Bárgol. Espero que confíen en mí, chicos. Tú obedecerás. Cuando escuches neutralízalo, tu cuerpo se congelará. Bárgol, 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 Bárgol. Y así van a Zupas Tricas y al poderoso Iron Tank. ¡Hu-ha! ¡Iron! ¡Tan! ¡Iron! ¡Tan! ¡En descanso! Si Block juega como jugó la semana pasada, los fans van a salir decepcionados. Uber usa su fuerza para superarlos en el campo. Pero aún tiene un gran obstáculo en su camino. Muy bien, hermano. Fase cuatro. ¡A neutralizarlos! ¿Qué? ¡Uy! ¡Una distracción muy grave de Block! ¡Viejo! ¿Qué te pasó? Bárgol, Bárgol. ¡Concéntrate, hermano! No los pierdas de vista. ¡A neutralizarlos! ¡Neutralízalos! ¡Neutralízalo! ¡Neutralízalo! Casi acaba la primera mitad y el entrenador ya está pensando en un reemplazo para Block. No me sorprende. Sin duda, este es el peor partido que haya visto de Block. No se va a poner más sencillo. Esta vez, ¿podrías, por favor, neutralizarlos, sí o no? ¡No! Soldados de Fortress. Ovasión para Thor. Y con la precisión de su nuevo estilo rasurado. ¿Dónde está mi bigote? ¡No! ¿Qué te pasó en la cancha, Block? Es como si lo hubieran cambiado. Oye, Cool Joe. Tu música de mente sí trastornó el cerebro de Block. Tienes razón. El obligarlo a escuchar mi música obviamente transformó su mentalidad. Ah, esto va en contra de todo lo que he creído. Pero tiene que hacerse. Block, debes prepararte para una sesión completa de Bomb. Tú obedecerás. Te lo debo todo a ti, querido Janine. Este asunto de la hipnosis sí que funciona. Está bien, se acabó. Hipnotizar al enemigo es una cosa, pero usar a tus compañeros para trabajos manuales... ¿Sí, señor? Ah, sí. Por favor, es poco profesional. De holgazanes no crea espíritu de equipo. ¿Posa galletas? Muchas gracias. ¿Qué te estaba diciendo? Espera un segundo. Todos están... Lo permitiré una última vez. Pero después del juego, acabarás con esta locura. Cuando escuches, neutralízalo. Neutralízalo. Tu cuerpo se congelará. Tú obedecerás. Caramba. Por momentos creí que no lo lograría. Pero eso es incluso peor que Pump Up the Brass Circle. ¿Y los tramposos de Iron Tank me usaron para hacerlo? Lo lamento, Block. Pero te quedarás en la banca el resto del juego. ¿Y los tramposos de Iron Tank me usaron para hacerlo? ¡Sorprende mucho ver a Block aún en la cancha después de un terrible primer tiempo! Muy bien, hermano. ¡A neutralizarlos! ¡Volgo! ¡Qué atajada! ¡Wow! Block ya es un jugador completamente distinto. Precisamente, este es mi ritmo, hermano. ¡Gol del número 10 de su pastricas, Shanks! ¡Boo! ¡Aww! ¡Sí! Ah, ¿saben por qué no funcionó su pequeña rutina? ¡Esos se sacan por querer meterse con los hermanos defensores! ¡Fase 5, Plan de Contingencia! ¿Utilizaron hermanos defensores como frase detonante? ¡Eso ya es diabólico! ¡Wow! ¡Block está dispensando lo que no hizo en el primer tiempo! ¡Es tu oportunidad! ¡A ese ritmo es al que me refería, hermano Block! ¡No! ¡Está hipnotizado! ¡No! ¡Tiene que haber una forma de deshipnotizarlo! ¿Luces embellantes? ¿Ruidos fuertes? ¿Un buen susto? ¿Calcetines sucios? ¿Humillarlo? ¿El poder del amor? ¡No! ¡El sonido más apestoso, arítmico, ofensivo y de mal gusto de todo el universo! ¿Qué está pasando? A Block lo hipnotizaron de nuevo, pero ya sé cómo deshipnotizarlo. Su teléfono. Tranquilos, muchachos. ¡Yo me encargo! ¡Oye, Block! ¡Neutralízalos! ¡Ja, ja! ¡Buen intento! Pero la hipnosis superó la programación anterior. ¡Por favor, deprisa! Ya lo tengo. ¡Block, hermano! ¡Tienes que romper con esto! ¿En qué puedo ayudarte, amigo? ¡Oh, lo siento! Es mi voz de anunciador. ¿En qué puedo ayudarte? Vine a transmitir una música bastante mala. ¡Jamás había visto algo parecido! O esta es una muy mala estrategia del entrenador. ¡O Block ya perdió la cabeza! ¡Eres más fuerte que esto, loco! ¡Puedes romper el ciclo! ¡Somos los hermanos defensores! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Qué es esa horrible suena! ¿Quéн eso? ¡Bark, Lane Bar! ¿Escucharon eso, locos? ¡Contraataque! Sí, eso es música para mis oídos. Oye, esta pista es buena música, hermano. Claro que no, enfermo mental. Buscar anotar en su portería y luego rebotar el balón en el travesaño. Es una estrategia muy extraña. Bueno, está funcionando. Iron Tank está en problemas. ¡Excelente, Don! ¡Qué buena anotación! ¡Miedo! ¡Excelente! ¡Eso estaba esperando, viejo! ¡Lo hicimos! ¡Los hermanos defensor! ¡Cállate! ¡No tengas, hermano! Estoy muy decepcionado. Y en especial de ti. Tu plan fue un completo fracaso. ¿Qué tienes que decir a tu favor, Yanai? ¿Cocodrilo morado? Como castigo. Yo me voy a agachar y les voy a hacer cien lagartijas. ¡Iron Tank! ¡Iron Tank! ¡Iron Tank! No me digas que... ¡Pase seis! ¡Flan, escape! ¡Papé! ¡Gámonos! ¡Ahhh! 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 Están corriendo los últimos minutos aquí en Stricaland. Y tanto Zupastricas como Sultanes buscan abrir el marcador. ¡Sí! ¡No! ¡Es el turno de los Sultanes! ¡Lo detuvieron! ¡No! Una última oportunidad para Zupastricas. Cada vez que el equipo se acerca... ¡El otro equipo logra alejarlos! La más ligera ventaja podría hacer la diferencia en el regreso al juego. ¿Pero cuál podría ser? ¿Condición física? ¿Estrategia? ¿Ah? Disfruten el viaje a Dubái, Zupastricas. Nosotros lo haremos. Zupastricas. Un vuelo difícil. Zupastricas. ¿Un estadio gigante? ¿Un hotel gigante y ahora... un avión gigante? Los Sultanes sí que saben vivir en grande, locos. Imagínense. Los asientos sí son reclinables. El jeque sí habla en serio cuando habla de lujos. ¿Tendrá letrinas doradas? ¡Ah, por favor, chicos! Este avión puede ser gigante y lujoso, pero no olviden los buenos momentos que hemos tenido en el streak ayer. Como cuando aterrizamos sobre un iceberg. Ah, casi morimos. ¿Cuando se arrojaron en paracaídas? ¡Y casi morimos! ¿Qué hay de la vez que el matador tapó el baño a medio vuelo? Parte de Missy murió aquel día, Klaus. Un viaje lujoso no los convertirá en un equipo ganador. La práctica sí. Hola, supastricas. Veo que encontraron nuestro palacio en los cielos. Sí. Lo vi con el rabillo del ojo. Disculpe, jeque. ¿Su gran avión tiene letrinas doradas? No sea ridículo, señor el matador. Nuestros lavatorios tienen incrustaciones de diamantes sobre oro de 24 kilates. ¡No! Bueno, considerando que todos vamos al baño del mismo modo, ¿por qué no lo descubren ustedes mismos? ¡Entrenador! ¡Esto nos unirá como equipo! ¡Por favor, mi alma nació para esto! Quisiera un poco de tranquilidad para trabajar en las estrategias. No lo olviden. La práctica se hará cuando lleguen. No tienen lealtad. Y... ¿una canción de despedida? Nos vemos, Strikajet. Eres un aeroplano que jamás olvidaré. Bienvenidos al palacio de los cielos. Cada cabina tiene asientos completamente automatizados que se convierten en camas. Ese ritmo sí me gusta. Yo no los veo tan cómodos. Eh... Instalaciones de videoconferencia de última generación. ¡Oh! Los veo mucho mejor. Cada baño tiene un jacuzzi de oro. Sí. Accesorios de oro para baño. ¡Sí! Y un asiento de oro con incrustaciones de diamante. ¡Oh! ¡Qué increíble, hermano! ¡Oh! Oigan, ¿a dónde lleva eso? Ah, a la zona de carga. Aburrida en comparación con el... ¡Magestuoso comedor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Debe tener refrigeradores impresionantes! Shakes, esta no es la cafetería de tu colegio. Pedimos que nos suban la comida fresca. ¡Oh! 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 ¿Quién quiere estofado Shlavazan de Brizlovia? ¡Fargold! Ah, finalmente, un poco de paz y tranquilidad. ¡Fargold! ¡Ocho horas, entrenador! ¡John, John! ¡Se ve delicioso! Las comidas en el Stricallet son igual de buenas. ¿La vieja y misteriosa lasaña? ¡Que sabe a plástico! Sí, apuesto a que las hicieron derritiendo las figuras de acción del matador. Mis figuras de acción saben mucho mejor que eso. Es una larga historia. Presentando el postre más fino de Habsburgo. ¡Fargold! 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 No dijeron que el strudel era tu favorito. ¿Quién le dio esa idea? Oh, temo que tendremos que interrumpir la comida. Nos avisan que habrá turbulencia. ¡Fargold! 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 ¡Los asientos son los mejores! ¡Y solo mira esto! ¡Te da masaje delicioso! Y la pantalla te dice todo. Velocidad, latitud y hasta cuántas veces ha ido al baño el matador. Nah, eres muy gracioso, Tiger. Nah, ¿en dónde te encuentras ahora? Chicos, ¿logran sentir la turbulencia? Este avión tal vez es muy grande para notarla. ¿Para qué nos envió a las cabinas el jeque? Por favor, Shakes, vive un poco. ¡Es el Palacio de los Cielos! Hermano, tú solo reclínate y disfruta. Después de algo crunchy, ¿alguien quiere un monchi? Tengo escamas sabrosas. Mi pasta no es patosa, es crujiente y sabrosa. Oplausos, por favor, no me niegues. Tal vez solo una mordida. No, esta es crujiente. No, 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 no. Ya, no puedo creer que a Klaus le guste. Entrenador, ¿se encuentra todo bien? Sí, todo excelente. Excelente. Tengo muchas ideas ya. Dime, ¿qué tal el Palacio de los Cielos? Máximo lujo en toda la extensión de la palabra. Y escuche esto, hasta tiene un sistema volador para entrega de alimentos. Seguro supera nuestra lasaña. Oye, te llamo para que me ayudes en una posible estrategia para el partido. Entrenador, aterrizaremos en 12 horas. ¿Podemos esperar hasta entonces? ¿Dijiste que en 12 horas? Rasta, hola. ¿Entrenador? Ya cortamos la señal del celular. Está mucho mejor. Dulce sueño, supastricas. ¿Entrenador? Pregunta. ¿Es relacionada con aviones? ¿Podrías darme la ubicación del Palacio de los Cielos? Seguro. Está muy fuera de curso. No hay forma de que llegue a Dubai a tiempo. Mara. ¿Entrenador? Necesitamos desviarnos un poco. Atención, Palacio de los Cielos. Les habla Alfa... Foxtrot 1... 9. Te escucho fuerte y claro. 1-9. Tenemos una entrega de alimentos desde Roma. ¿Italia? Sí. Sabemos dónde queda Roma 1-9. Solicito permiso para iniciar transferencia aérea. 10-4. Permitido. Buen viaje. No extraño mi mansión. ¿Qué he tenido? Presentando otra exquisita entrega culinaria. Genuina lasaña italiana. Desde Italia. Aroma ligeramente cancerígeno. Textura de plásticos en el frente. Esto solo podría ser... Klaus, ¿pediste que enviaran la lasaña del Strikajet aquí? No, yo no tengo hambre. Además, nunca comería esta comida mediocre. ¿Y cómo llegó aquí? Ah, ¿el entrenador? Chicos, encontré una nota en la lasaña. Supongo que eso está mejor que una figura de acción del matador. ¡Ey, si van a ser groseros entonces! ¡Es el entrenador! El Palacio de los Cielos salió de curso. ¡El jeque no quiere que lleguemos a la práctica! ¿Pero en qué le daría ventaja a los sultanes que llegáramos tarde? Sí, todos vamos en el mismo barco. Ah, sería más apropiado decir el mismo avión. Salió de curso. No existió turbulencia. Algo traman. Anoche durante la turbulencia necesitaba algo del majestuoso comedor y... ¡El Strudel! No, por supuesto. Estando ahí, vi pasar a los sultanes. La señal del cinturón continuaba activada. Oye, Shakes, ¿a dónde vas? No alborotes el barco, Shakes, ¡es un avión! Reconocimiento facial rechazado. Típico de Shakes. Estamos en el avión más lujoso del mundo y estamos aquí arrastrándonos en un ventilador apestoso. ¿Cuál es la idea aquí, loco? ¡Esto hace a rayos! Por favor, chicos, aguarden un segundo. No van a creer lo que verán. Esperen, me equivoqué. Oye, oye, no te eches para atrás. ¡No! ¡Qué maravilla! ¡Esto es legendario! ¿Estás impresionado ahora, Klaus? Resulta que el jeque coincidió con el entrenador. El entrenamiento es mejor que los viajes de lujo. Entonces, ¿por qué no llevamos nuestro juego a nuevas alturas? ¡No! Así que... Supastricas intenta elevarse a nuestro nivel de juego. ¿Qué? Es hora de una verdadera sesión de turbulencia. ¡Sí! Y a esto es a lo que llamo entretenimiento de alto vuelo. Algo me dice que el jeque ya nos descubrió. No se den por vencidos. Esta es nuestra oportunidad de sacar ventajas sobre ellos. ¡Ah! 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 ¡Ya no quiero otra entrega de alimentos a medio vuelo! ¡Shakes, hermano! ¡Qué poco! ¡Eso duele! Noche de juego en el Estadio Goliath. ¡La casa más grande y lujosa de toda la Superliga, Brenda! ¿Mac? ¡Oh! ¡Hasta los comunicadores gozamos de máximo lujo! ¡Y aquí están! ¡Sultanes contra Supastricas! ¡Ay, me duele, me duele! Sabía que estaba tramando algo, pero jamás imaginé que sería algo tan grave. Parece como si hubieran salido de una lavadora. Sí, algo así. ¡Ay, no te tengas de ahorro de aquí! ¡Chicos, por favor! ¡Uno a la vez! Resulta que el mejor plan que tenían los sultanes para nosotros era algo que no estaba incluido en el viaje. Una cancha secreta de soccer. Muy inteligentes. ¡Bienvenido a Dubai, entrenador! ¿Y lograron utilizarla? El jeque nos lo dificultó, entrenador. Incluso para sus estándares. Oiga, entrenador. ¿Se le ocurre alguna buena idea? Fueron los únicos que tuvieron un vuelo poco productivo. ¡Empieza el juego! ¡Terminaron empatados el partido pasado! ¿Crees que esto acaba en empate? ¡Rápido le quitan el balón a Shakes! ¡El Strudel es de clase mundial, Brenda! Veamos si los sultanes lo aprovechan. Bueno, tienen a los jugadores. ¡No! Oigan, si se preguntan por qué una de sus lujosas vetrinas no funciona, es por mi causa. No puedo creer que un par de prácticas hicieran tanta diferencia de juego con los sultanes. ¡Lo sé! ¡Nos superaron en la cancha! Amigo, si tan solo hubiéramos sabido aprovechar esa cancha en los cielos. Pero hicimos algo que ellos no... ¿Reclinarnos en los asientos? ¡Nos arrastramos por el túnel apestoso! Y además no comimos nada... todo el tiempo. ¡No! ¡El cruel entrenamiento con turbulencia! ¡Descríbelo! ¡El avión de Tiger le apreció el balón! ¡Eles amamos! ¡Chicos! ¡Uno a la vez! De hecho, me he dado cuenta que necesito este caos para entregar un buen trabajo. Bueno, no saben dónde se quieren que fue hasta mi despedida. ¡Aquí estamos! ¡Ya se van! ¡Es sorprendente, loco! El segundo tiempo inició y los sultanes retomaron donde se quedaron. ¡Así es! ¡Es un dominio total! Caliéntalo. La victoria volará en 45 minutos. ¡Presumidos! ¡Vamos a la mitad del segundo tiempo y los sultanes siguen controlando el partido! ¡Presuma está esperándolo! ¡Los sultanes anotarán el segundo! ¿Qué es eso, Mac? ¿Mac? ¡Mac! Descansaba mis cuerdas vocales. ¡Una maniobra sublime de Cool John! Instinct Tiger entró en acción. ¡Ex, hermano! ¡Abrochen sus cinturones! ¡Porque está a punto de haber turbulencia! ¡Sí! ¡Sí, hermano! ¿Qué tienes que decir ahora, Esum? ¿Se bajaron del barco, viejo? ¿Ah? No, o sea, bajaron, pero del avión. Es el Palacio de los Cielos, acercándose al Goliat, preparándose para el vuelo de Victoria. Palacio de los Cielos. Aquí Alfa Foxtrot 1-9. Te escucho fuerte y claro, 1-9. En espera de transferencia alimenticia. ¡Vamos! ¡Miren eso! ¡Conozco ese sonido! ¡Quiero el avión de... ¡Veamos, Strikajet! Nada como estar de vuelta en el viejo Strikajet, ¿o no, chicos? ¿Quién necesita letrinas de oro, eh? Ni canchas voladoras. Y esta lasaña es tan buena como cualquier strudel de ese palacio. ¡Está bien! ¿Quién de ustedes se hizo el gracioso? ¡Qué gran sorpresa! ¡Serás el mejor cocinero de este avión! ¡No se lo esperaba! ¡Volvemos a la normalidad! ¿Sí te gustó el sabor de tu figura?